Me cansé de esperarte Ahora soy yo el que no quiere saber de ti Voy a la disco a relajarme Buscando una vida y olvidarme de ti No vayas a llamarme Porque aprendí a estar sin ti No vengas a robarme No a suplicarme Porque aprendí a estar sin ti La disco me va bien y no es hipocresía Aprendí a vivir sin toda tu caricia No te niego, no fue fácil, pero Me gusta esta nueva vida Sin compromiso no me llames Yo te llamo Apago el celular y no aterrizo Dice que eres feliz en tu estado Si quieres muestro mi bandeja Pa' contar las veces que has tirado No me llames más, no me llames más Que no quiero saber de ti No me llames más, no me llames más Que no quiero verte No me llames más, no me llames más Que no quiero saber de ti No me llames más, no me llames más Que no quiero verte No vayas a llamarme, porque aprendí a estar sin ti No, no vengas a robarme, menos a suplicarme Porque ya aprendí a estar sin ti Me cansé, desperté, ahora soy yo el que no quiere saber de ti Voy a la disco, a relajarme, buscando un navi pa' olvidarme de ti Si son en TV